El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Jorge Sanen, garantizó que ya se acabaron las épocas en las que los funcionarios percibían salarios más que onerosos. Dijo que con la transparencia que hay en la entidad se puede verificar cuál es el ingreso mensual de los servidores públicos. En ese sentido, negó que las magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción vayan a percibir 210 mil pesos mensuales, como se ha manejado en diversos medios de comunicación. Es una dependencia nueva y sería incongruente e ilógico que tuvieran esos sueldos, subrayó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.